¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la delegación de las juntas. Esto es sobre la calle Revolución en su cruce con Francisco I. Madero, en donde las autoridades municipales mantienen cerrada esta calle, la calle Revolución, toda vez que ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. Se trata de un empleado del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, quien se encuentra identificado de manera preliminar como Rafael Rabago Sanona, de 62 años de edad. El mismo era empleado del área del aeropuerto en el área de transferista, era transferista de acuerdo a lo que comentan de las personas que reciben a los turistas o las personas que llegan en los vuelos. Y bueno, lamentablemente el día de hoy no se presentó a trabajar, situación por la cual sus compañeros y amigos vinieron a verificar qué es lo que estaba sucediendo. Ante estos hechos, pues bueno, llegaron a este domicilio en donde lamentablemente fue localizado sin vida. Ante estos hechos, pues bueno, activaron los protocolos correspondientes, es decir, llamaron a los números de emergencia llegando el personal de bomberos, quien al revisar el cuerpo sin vida del hombre, se dieron cuenta de que lamentablemente había fallecido ante estos hechos. Pues bueno, elementos de seguridad pública municipal asignados a la vigilancia de aquí de la zona centro de la delegación de las juntas, pues procedieron a cordonar el lugar. Está cerrada la calle Revolución toda vez que así lo ha solicitado el agente del Ministerio Público como parte al protocolo. A seguir también ha arribado el personal de la policía investigadora, quien al ingresar al domicilio confirmó los hechos, pero al no existir algún familiar directo en este lugar que puede identificar al señor que lamentablemente falleció en este lugar, pero que está identificado de manera preliminar, pues porque así lo conocían sus amigos como Rafael Rabago, pues bueno, procedieron a solicitar la presencia de los servicios periciales y por ello ha llegado el área especializada para realizar lo correspondiente. De momento están dialogando con los elementos de la policía municipal e investigadora a fin de determinar si esperan a que llegue algún familiar directo o si el cuerpo será trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la necropsia de ley y para además para estar conservando el cuerpo sin vida hasta que se presente algún familiar directo a realizar lo correspondiente. De momento les podemos comentar que al recibir el reporte, los elementos de seguridad pública municipal solicitaron la presencia del personal de bomberos, quien tuvo que realizar una entrada forzosa debido a que el hombre, el hombre vivía solo. Comentan que el día de ayer el mismo había sufrido un preinfarto, situación por la cual fue atendido aquí en el sitio, sin embargo, al ingresar no encontraron algún medicamento que confirmara esta versión que se maneja aquí en el lugar de los hechos. De momento, como les repito, la calle Revolución se encuentra cerrada, las autoridades están trabajando en el lugar de los hechos y están los compañeros y amigos esperando saber si llega algún familiar directo para poderse hacer cargo del cuerpo y evitar los protocolos legales correspondientes, en este caso del traslado a las instalaciones del CEMEFO, en donde, como les repito, le tendrían que practicar la necropsia de ley y esperar a que sea identificado de manera oficial. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. A esto se debe que se encuentre cerrada la calle Revolución. Muy buenas tardes.